Sean pues bienvenidos a compartir la Palabra de Dios hoy estudiando las Sagradas Escrituras a ver ese sacramento que enseña la Iglesia y que ciertamente está en las Sagradas Escrituras y es el que vamos a mostrar, el sacramento de la confesión, ¿verdad? ¿Sí? El sacramento de la confesión o reconciliación, que es lo que Dios quiere que por medio de su Hijo amado el mundo se reconcilie con Él. Pero para ello pues tenemos tres puntos muy esenciales. Primero, si aparece o no aparece esa enseñanza de la confesión, ¿verdad? Segundo, ¿a quién debemos acudir según mandato de Dios para el sacramento de la confesión? Y tercero, ¿qué es lo que tengo que confesar? Porque para mí hay algo que es malo o que es pecado. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que es pecado, porque la humanidad hoy comprende de que esto es malo y esto es bueno. Dice Isaías, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, dice Isaías 5.20. Pero nosotros vamos a irnos a dejarnos iluminar por la palabra de Dios que nos enseña, ¿verdad? Entonces, ¿hay un instrumento dejado por Dios para la confesión? Sí lo hay. ¿Está la enseñanza de la confesión que tenemos que reconocer y expulsar, decir los pecados? ¿Y qué es lo que voy a confesar, por supuesto? ¿Vale? Ese es el tema que vamos a ir desarrollando en estos días. Porque ciertamente no lo vamos a poder dar todo, ¿no? Porque es bastante. Porque la Biblia nos enseña que hay una serie de pecados que de repente yo desconozca que es pecado. Y que ciertamente al descubrir de que está en mí, yo debo procurar y forzarme para sacarlo, para tener el perdón de los pecados. Vamos a empezar reconociendo que el Señor, y yo sé que ustedes lo han oído, hay una teoría, voy a decirlo así, una teoría que incluso se ha convertido hasta en un himno de aquellos que se basan de ahí para no confesarse. Este que dice, La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder para liberar. Yo me cubro con la sangre de Cristo. ¿Lo han oído? Ojalá que sí. Yo lo he oído. Pero se basan solamente en eso. La sangre de Cristo tiene poder y ciertamente murió en la cruz, ¿verdad? Por nuestros pecados. Pero, ¿de qué manera? Vamos a mostrarle en la Sagrada Escritura. ¿De qué manera nos cubre a nosotros la sangre de Cristo? ¿Solamente cantándolo? ¿Solamente alabándolo? ¿Solamente pronunciándolo? ¿De boca para afuera? ¿Qué enseña la Biblia? Por ahí vamos a empezar. La primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo, vamos a leerlo desde el 7 en adelante. ¿O tomemos primera de Juan? Sí, primera de Juan. Vamos a leerlo del 5, para que se den cuenta que es el mensaje que dice 5. Vamos a leerlo del 5. 1, 5. Sí, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. En adelante. Escuche cómo la Biblia dice que es mensaje que está aquí, todo y así tiene que darse. Este es el mensaje que hemos recibido de él. ¿Se da cuenta? Es un mensaje que dice San Juan, ¿verdad? Este es un mensaje que hemos recibido? De él. Dale. Y que les anunciamos a ustedes. Y que lo ha anunciado. ¿Cuál será ese maravilloso mensaje? Siga. Que Dios es luz y que en él no hay tiniebla. De ahí estamos claros. Dios es luz. Incluso nos ha dicho a nosotros, por ejemplo, en Mateo 5, 13 y 14, ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo. Entonces nosotros también pasamos a ser luz del mundo. ¿Cómo y de qué manera? Iluminando a los demás con la palabra del Señor. Ella es lámpara en nuestros pasos. Ella es una luz en nuestro sendero. Siga. Si decimos que estamos en comunión con él mientras caminamos en tinieblas. Escuchen cómo dice ese mensaje. Si decimos que estamos en común unión, y sabemos que común unión con Cristo es permanecer con él. Recuerda Juan 6, 56. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eso es común unión con Cristo. Si decimos que estamos en común unión con él. Mientras caminamos en tinieblas. Pero andamos en tinieblas. ¿Qué pasa? Somos unos mentirosos. Totalmente. Totalmente. Decir creer en Dios, pero no obedecer a su palabra. Al no obedecer la palabra de Dios, caemos en qué? En desobediencia. Y la desobediencia me lleva a qué? Al pecado. Y en el pecado estoy en la oscuridad. Puedo decir que Cristo mi Rey, mi Señor y todo, pero no le obedezco a su palabra. Entonces, dice la Biblia, ¿cómo dice lo último, Rosa? Somos unos mentirosos. Somos unos mentirosos. ¿Verdad? Porque si Cristo es luz, yo debo dejarme iluminar por él. Siga. Y no actuamos en la verdad. Y no estamos en la verdad. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que él está en la luz. Estamos en comunión unos con otros. Claro, claro. Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que está en las Sagradas Escrituras, el mandato que el Señor me da. Y si lo obedecemos, caminamos en luz, caminamos en la verdad. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Ajá, aquí entramos. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Nos purifica de todo pecado. Ajá. Nos purifica de todo pecado. Es maravilloso. Mira, le confieso que eso sería hasta bonito decir uno, la sangre de Cristo tiene poder para liberar y me purifica todo pecado y ya basta. No, 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 no basta. No basta. ¿Por qué no basta? Porque lo que viene es donde realmente la sangre de Cristo me purifica, me limpia de mi pecado. ¿Qué es? Escúchenlo con atención. Si decimos que no tenemos pecado. ¿Qué hay que hacer primero? Si decimos que no, escuchen bien, que no tenemos pecado. Nos estamos engañando a nosotros. Somos unos mentirosos. ¿Cuál es entonces el primer paso para que la sangre de Cristo, que tiene poder, me limpie, me purifique de mi pecado, reconocerme? Que somos pecadores. Claro. Porque si no me reconozco pecador, según la Biblia, ¿qué sería yo? Un mentiroso. Porque todos somos pecadores. Desde el vientre de la madre, dice el salmista, desde el vientre de la madre pecador soy. Primero, debo reconocer mi pecado. Porque al cantarla, yo no estoy reconociendo mi pecado. La sangre de Cristo tiene poder, me purifica de mi pecado y ya basta. Primero, primero reconozco mi pecado. Y luego... Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados... ¿Qué hay que hacer? Otra vez. Pero si confesamos nuestros pecados... ¿Qué hay que hacer? Primero, reconocerlo. ¿Y segundo? Confesarlo. Confesarlo. Ahora, a lo que yo lo reconozca, a lo que yo le confieso, escuchen. Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. ¿Se dan cuenta? ¿De qué manera? ¿Cantando la sangre de Cristo tiene poder? ¿Poniendo un retrato? Porque hay una imagen que dice, la sangre de Cristo tiene poder, me purifica mi pecado y ya basta. No. Según la Biblia enseña que tengo que tener dos pasos. Reconocerme culpable. Y luego, expulsar, decir mis culpas. ¿Pero se la voy a decir al vecino? ¿Se la voy a decir a mi esposo o a mi esposa? ¿Se la voy a decir al brujo? No, señor. ¿Cómo termina diciendo otra vez, Rosa? Si confesamos nuestros pecados... Pero si confesamos nuestros pecados, Él... Él, que es fiel y justo... Cristo, nuestro Señor, que es fiel y justo... Nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces, por ahí empezamos. Estamos claros. Reconozco mi culpa y la confío. Vamos a ver quiénes, en el Nuevo Testamento, quiénes eran los que confesaban los pecados. Porque hay un grupo que la confiesa. O sea, sienten pecadores, reconocen la culpa y confiesan el pecado. Y también vamos a ver cómo se hacía en el Antiguo Testamento, porque tenemos que llevarlo de esa dos maneras. Porque en el Antiguo Pueblo también reconocía la falta. Confesaban y llevaban lo que tenían que llevar, según la ley, a un instrumento, a un instrumento dado por Dios para el perdón de los pecados. Eso lo vamos a ver. Pero vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Hechos 19, versículo 18. Porque pueden decir, y lo han dicho, de que dónde aparece en la Biblia que en el Nuevo Testamento confesaban los pecados. Aquí, pero van a estar muy atentos quiénes eran. Porque ciertamente, así sucede. Los que creen en la palabra de Dios, los que aceptan ese mensaje, como dijo San Juan, son los que lo hacen. Escuchen. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18 y siguiente. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Los que creían, por eso les dije, presten mucha atención, porque hay un grupo que confiesa. ¿Cuáles son los que confiesan? Los que creen. ¿Cuáles son los que no se confiesan? Los que no creen. Porque esa, tienen que tenerla ustedes muy, pero muy presente, esa es la finalidad de la fe. Creer es fe, ¿verdad? En el Señor. Señor, ¿cuál es la finalidad de la fe? Porque yo, al creer, tengo que, busco un objetivo. Mire cómo lo dice Pedro. Ahorita continuamos ahí, no me pierdan ese, para que ustedes lo tengan clarito. Primera de Pedro, 1.9. La finalidad de la fe. Por eso la gente que creía, confesaban sus pecados. Porque creían. Porque creían. Porque al creer en nuestro Señor Jesucristo, porque mi fe está firme. Y por medio de ella, voy a alcanzar algo, pero muy, pero muy importante, que todo el mundo debería trabajar para eso. Todo el mundo debería trabajar para eso. Pongan que ya como lo dice, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. La finalidad de la fe. Es decir, la finalidad de yo creer en Jesucristo. ¿Cuál es? Escúchenla. Al tener ya ahora eso mismo que pretende la fe. Al tener, al tener. Ya ahora eso mismo que pretende la fe. Lo que es la fe. ¿Qué es lo que pretende la fe? ¿Cuál es la finalidad de la fe? ¿Cuál es el objetivo de yo creer en Cristo? Porque eso es lo que es la fe. Porque el que tiene fe cree en Jesucristo, cree en su palabra. Así como este grupo que creía y confesaba su culpa. ¿Cuál es la finalidad? Escúchenla, escúchenla. La salvación de sus almas. Otra vez. Al tener ya ahora eso mismo que pretende la fe, la salvación de sus almas. Creer en Jesucristo, amados hermanos, es yo alcanzar, ¿qué cosa? La salvación de sus almas. La salvación, ¿de qué? De mi alma. Es lo que es la fe. Es lo que es creer. Entonces, cuando yo creo en Jesucristo y me dice, vayan al sacerdote, confiesen sus pecados, ¿qué voy a alcanzar? ¿Qué voy a alcanzar, Rosa? La salvación de sus almas. Eso voy a alcanzar. La salvación de mi alma. Entonces, ¿por qué hay unos que no se confiesan? Porque la fe está frágil. La fe está así, es chiquitica. Y si esa fe se chiquitica así, no le va a permitir alcanzar la salvación de su alma. Porque al yo confesar el pecado, voy a quedar, ¿qué? Liberado. Según la Biblia. A quienes le perdonen, le quedarán perdonados. A quienes no se lo perdonen, no se le perdonará. Y a quienes le perdonará, aquel que cree obediente a la palabra de Dios y acude a ese hombre pecado y confiesa sus pecados. Solo porque hay una orden de Jesús y ahorita la van a oír. ¿Y quiénes son los que no van a confesar su pecado? Aquellos que no creen. Pero se están, no tienen presente de que al yo no creer, no voy a alcanzar la salvación de mi alma. O sea, lo que está en juego no es nada más y nada menos que mi alma. Que mi alma. Por eso Pedro dice, la fe, el objetivo de la fe es la salvación. Eso no me puede olvidar. La salvación de mi alma. Ahora comprendo, medito, analizo, estudio y veo por qué hay muchos que en Cristo Jesús están frágiles. Porque no creen, no creen. No creen en su palabra. Pero ¿por qué no creemos? Pues porque no lo vemos. Así de sencillo. Se nos apareciera Jesús para que vean. Seguro nos arrodillaríamos. ¿Qué no haríamos? Para la casa, la mejor atención a Jesús. Pero como no lo vemos. Pero Él es Espíritu y verdad. Presente en el pan eucarístico. No lo veo. Pero porque lo dice la Escritura, lo creo. Y ese creer me lleva a mí a salvar mi alma. Entonces, teniendo ya ese conocimiento, ¿verdad? Volvemos a Hechos 19, 18, donde los que creían venían a confesar todo lo que habían hecho. Y va a poner un ejemplo de un pecado. ¿Qué es pecado? Claro que sí. Hechicería, la brujería, la santería, la magia, la supervisión, el espiritismo. Eso es pecado. Es pecado. Ponen cuidado que ellos creían y porque habían creído, porque Pablo les predica, ¿qué hicieron? Presten atención. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. ¡Ah, bárbaro! Esa herramienta que les daba mucho fruto, que eran los libros, ¿verdad? Porque por medio de los libros hacían sus maldades. ¿Qué hicieron? Los quemaron. Los quemaron. ¿Se los regalaron? ¿Le había costado plata? Ponen que... Calculado el precio de los libros, se estimó en unos 50.000 monedas de plata. ¿Un platero? ¿Un valor estimado para ellos es grande? Sí. Pero no les importó nada destruirlo. No les importó nada quemarlo. No les importó nada pisotear eso que para ellos era tan grande que le generaba mucho dinero. A causa de haber creído en la palabra del Señor por medio de San Pablo que le predicaba. ¡Uy, qué maravilloso ejemplo! Eso nos indica a nosotros que puede haber algo que me impide a mí, amados hermanos, de reconocer a Jesucristo presente en el pan eucarístico, a Jesucristo en ese sacerdote que me espera con los brazos abiertos para que yo vaya y confiese en mi culpa. Puede haber, sea lo que sea, muy costoso, pero puedo destruirlo. Puedo dominarlo. Solo debo tener fe en Cristo Jesús. Y al tener la fe en Cristo Jesús voy a alcanzar la salvación de mi alma. De lo contrario, déjenme decirles lo que dice Marcos 16, 15, que ustedes ya se lo saben de memoria. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Ahí está el detalle. Esa gente vivía en pecado, claro que sí. Eran, practicaban la magia. Eso les generaba abundantes beneficios, claro que sí. Pero no les importó nada. Qué maravilloso. No les importó destruir eso que tanto valor tenían para ellos. Confesaron su culpa. Hemos fallado contra Dios. Eso es lo que nos invita el Señor a nosotros. Si el pecado es grave, yo debo destruirlo, debo pisotearlo, yo debo abandonarlo, debo quemarlo. Por amor a ese que me espera, con los brazos abiertos. Por amor a ese que me espera, con los brazos abiertos. Pero solo hay que tener fe. Solo hay que creer. Marcos, San Marcos capítulo 1, versículo 5, otra cita bíblica, donde en el Nuevo Testamento, muchos de esas regiones iban y confesaban públicamente sus pecados, públicamente. San Marcos capítulo 1, versículo 5, 1, 5. Marcos, San Marcos 1, 5. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén. Toda, toda. ¿Qué hacía toda esa provincia? Acudían a Juan para confesar sus pecados. ¿Qué hacía toda la provincia? Acudían a Juan. ¿Para qué? Para confesar sus pecados. ¿Lo hacían? Sí. Entonces, ¿por qué nosotros no tomamos ese ejemplo? Entonces, ¿por qué nosotros no obedecemos ese llamado que el Señor nos hace? Porque es un mandato. Lo van a oír. Es una orden. Allá nosotros, amados hermanos, y la obedecemos. Nosotros, en esa libertad que el Señor nos ha dejado, podemos elegir. No quiero obedecer. No quiero. Pero también puede decir, sí, Señor, porque tu palabra lo dice, yo obedezco. Van a ver que es un mandato. San Lucas, capítulo 17, versículo 11, en adelante. Es un mandato. ¿Lo quieren oír? ¿Están dispuestos? Había unos hombres que estaban impuros, ustedes lo saben. Estaban marcados. Estaban excluidos de la sociedad. Estaban los leprosos. Ustedes lo saben, pero lo vamos a tomar y lo vamos a refrescar. Escúchenlo. 17, 11. Dale. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. ¿Y qué pasó? Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. 10 leprosos. La lepra representa, ¿qué? El pecado. El pecado. Representa la impureza de cada uno de nosotros. ¿Qué pasó con estos 10 leprosos? A ver. Se detuvieron a cierta distancia. Se detuvieron. A cierta distancia. Claro. Su pecado no le permitía acercarse a Jesús. Estaban manchados. Ellos se reconocían impuros. Y por tanto, estaban a cierta distancia. Y a esa distancia, escuchen. Y gritaban. ¿Qué gritaban? Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Se reconocían pecadores. Se reconocían impuros. Ese es el pecado. El pecado a nosotros nos hace impuros. Pero, sabiendo que el Señor es rico en misericordia, ellos no esperaron a estar cerquita. Desde allá a gritos, dice la Sagrada Escritura, Señor, ten piedad, misericordia, porque soy pecador. De nosotros. Vamos a ver si Jesús, al cual nosotros decimos, y es así, es rico en misericordia. Le dijo, no, Señor. No, Señor, yo no quiero nada con los pecadores. Ándale para otro lado. Vamos a ver qué le dijo. Ese Dios misericordioso, ese Dios de ustedes, ese Dios mío. Dios mío, ¿qué le dijo a esos impuros? Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Qué le dijo? Vayan. ¿Eso qué es? ¿Una? Orden. Cuando nosotros decimos, el Señor, mire, hijo, vaya. Y no vaya, para que vean. ¿Ah, no quiere ir? Vaya. Y uno le dice, pues, la juanita, ¿verdad? Ah, morcito. Vaya. Pero ya cuando se le ha dicho varias veces, y no quiere. ¡Ah! ¿Vayan? Ahí se me quedó. ¿Vayan? No, no, no. Así es, pues, la juanita, sí, sí. ¿Pero es una? ¿De parte de quién? De Dios. Nada más y nada menos de mi Salvador. El que me quiera purificar, el que me quiera liberar, vayan. ¿Le dijo váyanse a un palo? ¿A dónde le dijo? Vayan y preséntense a los sacerdotes. Es una orden. Para quedar limpio de ese pecado, tenemos que ir allá donde el Señor nos manda. Vayan. No, Señor, dijeron. Vamos a decir, los que estaban contaminados. No, Señor, si usted mismo no me cura, ya no voy. ¿Qué hicieron? Presten atención. Mientras iban, quedaron. ¿Fueron o fueron? Otra vez. Mientras iban. ¿Fueron o no fueron? Obedecieron, porque es una palabra del Señor que les dice. Ah, ustedes están clamando misericordia. ¿Quiere que yo los limpie de su mal, de su pecado? Sí, Señor, sí, den compasión de nosotros. Pues vayan, vayan. ¿Lo pensaron? ¿Qué dice la Biblia? Mientras iban, quedaron sanos. Ah, bárbaro. ¿Y qué nos dice a nosotros hoy? Vayan a ese sacerdote que es un pecador. Sí. Pero yo voy porque el Señor me da la orden. No, Señor, si no vienes tú mismo y me cura, me limpia, no voy. Ah, desobediente. Porque el Dios da esa palabra de poder, porque es de poder. Ahí está el poder. Mientras iban, obedecieron. Mientras iban, quedaron sanos. ¿No es eso lo que nosotros queremos? ¿Quedar limpio de nuestro pecado? Pues vamos a dónde ir. Ahí no dice que al brujo. Ahí no dice que queda con la esposa, que con el esposo. O mucho menos que caía la pata de un palo. No lo dice. O que se encierne en su cuarto. No, dice, claramente lo dice. Vayan. ¿No recuerda el soldado romano? No, 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 Señor, no, Señor. Di una sola palabra tuya y mi siervo quedará curado. Y el Señor le dice, bárbaro. ¿Qué te suceda? ¿Cómo has creído? Y fue cuando llegó, ¿cómo estaba el siervo? Curado. Mucha fe, eso, mucha fe. Pero es eso, es cuestión de fe. Eso lo acepta solamente el que tiene fe en Cristo. Oye, ¿qué más hago? Estás en la Escritura. ¿Qué voy a hacer yo? No debo ponerle peros. Si el Señor me invita al sacerdote, porque en el sacerdote, dice San Pablo, luego lo compartiremos, que es como si Dios mismo hablara por medio de su boca. Ahí en ese sacerdote. Lo que pasa es que nosotros, la fe nuestra no nos permite aceptar eso. Entonces yo veo al sacerdote humanamente y al reconocerlo humanamente, digo, no, yo esto lo he visto. ¿Dónde no lo he visto? Y de paso, claro, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Alguien de una experiencia compartida platicábamos y decía, no, así lo decía, a mí me cuesta creer en el sacerdote. Y eso, ¿por qué? Antes, por supuesto, de compartirle el sacerdocio, porque estaba la mujer en eso, compartiendo el sacerdocio. Digo, ¿por qué? Digo, porque ese sacerdote es muy amigo de mi papá. Muy amigo de mi papá. Y yo cuando iba a visitar a mi papá, veía a ese sacerdote en cosas que no eran las de un sacerdote y yo me quedé, oye, es el sacerdote de mi comunidad y yo lo veo en esto. No puede ser, no, yo no puedo. Y yo no iba a la misa por eso. Ah, pero no he comprendido que la Sagrada Escritura me dice que ese hombre es pecador, pero que yo debo tenerlo por santo. ¿Pecador? ¿Tenerlo por santo? Sí, es santo. No. Debo tenerlo por santo porque yo, tu Dios, soy santo. Dice Levítico 21.8. Luego lo compartiremos. Sí. Entonces yo no veo, oh, es humano, comete errores. Sí, pero si el Señor me invita, me da esa orden, vaya, ¿estoy yo en la libertad de obedecer o no? El Señor no ha dejado esa potestad. ¿Sí? Sean libres, pero no hagan de la libertad un pretexto para hacer el mal. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Me da esa libertad. Te pongo hoy el bien y la vida, el mal y la muerte. Elija. Deuteronomio 30.15. Elija. Y nosotros, a veces, tontico, a veces, no todo el tiempo, pero sí a veces, tontico, elegimos el mal y la muerte. En vez de elegir, el bien y la vida. ¿Y qué está en juego? Mi alma. ¿Y cómo lo decía San Pedro? Por la fe. Ese es el objetivo de la fe, de creer en Cristo, la salvación de mi alma. ¡Ay, el Señor me manda al sacerdote y yo me hago el renuente! ¿Cómo es que dice uno por ahí? Dice uno, pobre y orgulloso. Así somos, pobres y orgullosos. Si el Señor me quiere liberar, limpiar, purificar mi alma y me da la orden, vayan al sacerdote. No, Señor. A ese no. Y somos tonticos. Llegamos a la casa o en el campo de trabajo y le confesamos al que decimos o a la que decimos mi mejor amigo o mi mejor amiga. A ese sí le confesamos tantas cosas. Tantico. Y a la esposa y a la esposa también le confesamos tantas cosas. Pero, obedecer el mandato de Dios al sacerdote, no, porque es que detrás de eso sabe quién está ese. El que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y va a devorar a los frágiles en la fe. ¿Qué quiere el Señor? La salvación del alma. ¿Qué quiere Satanás? Destruir el alma. En algunos lo han logrado. Pero en otros se están fortaleciendo cada día en la fe. Entonces le da la orden a ellos vayan al sacerdote. Y dice la Biblia que yendo nada más por obedecer yendo quedaron sanos. Pero escuchen lo que viene. Uno de ellos al verse sano volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos regresaron? Ay, de eso estamos llenos. Desagradecido. Vivo uno, siga. Y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra dándole las gracias. ¿Por qué le daba las gracias? Porque lo había sanado. Porque lo había sanado. Lo había curado de ese pecado de la lepra. Y al Señor pregunta, oye, dale. Dale. Era un samaritano. De paso era un samaritano, un pueblo pagano. No creían en Dios. Siga. Jesús entonces preguntó, ¿no han sido sanados los diez? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Dónde están? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Fuera de ese extranjero. ¿Por qué? Porque ese extranjero sí tenía la fe firme en nuestro Señor Jesucristo. Siendo extranjero, siendo pagano, siendo del pueblo que no crean en Dios. Pero al ver esa misericordia, la misericordia del Señor, contente, alegre. Eso yo lo he visto en muchas personas. Que agradecidos con Dios por limpiarle de sus pecados, le alaban, le bendice. Le agradecen todos los días por eso. ¿Por qué? Porque es que el alma es la que está en juego. Y algunos no se han enterado que el alma es la que va a sufrir. Decía uno por allá que si era el cuerpo el que gozaba, disfrutaba, parrandeaba y para usted de contar por qué el alma era la que tenía que pagar. Si el cuerpo es el que goza, sufre y lleva, pues que también subra, digo, el que no sufre, el cuerpo goza, baila, parrandea, bueno, hace y deshace. Es el que tienen que pagar, ¿verdad? Por sinvergüenza. Para demostrarle que nosotros tenemos otra vida. Y si no nos portamos como debemos portarnos, vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Porque muchos se han quedado con que se murió la persona y se acabó. No hay sufrimiento. Pare usted de sufrir. No, así no es. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que uno tiene que vamos a tener un juicio y que hay una salvación especial. ¿Para quiénes? Para los que creen. Así dice Timoteo. Sufrimos y luchamos porque tenemos la esperanza puesta en el Dios vivo, salvador de todos los hombres, pero en especial los creyentes. Eso somos nosotros. Pero eso sí. Perdón. Tenemos que mantenernos firmes hasta el final. El que se mantenga firme hasta el final, dice la Escritura, se salvará. Ahora, ¿qué es de fe? Por eso empezamos con ¿qué? Con Pedro, ¿no? Recordando a Pedro, perdón, recordando a Pedro que la fe, el objetivo de la fe es alcanzar la salvación de mi alma. Por la fe, aquí viene, vamos a ver cómo el Señor muestra las dos partes. El cuerpo y el alma. en San Mateo capítulo 9 versículo 1 en adelante. Van a observar ustedes a Mateo 9, 1 en adelante que el Señor ve algo muy, pero muy importante. Antes de darnos la enseñanza, Él ve algo pero muy, pero muy importante. San Mateo capítulo 9 versículo 1 lo vamos a leer hasta el 8. Aquí hay mucha tela para cortar. Primero, van a observar a alguien que no podía ir por sí solo ante Jesús. Segundo, van a observar ustedes que hay instrumentos de Dios que pueden llevar a ese o a esa que no puede ir por sus muchos pecados ante la presencia del Señor para que sea curado. Tres, van a observar que lo llevaban para algo y el Señor le dice no, primero es esto, después sí es esto. Y cuatro, van a ver cómo la gente glorificaba al Señor por haber dado ese poder de perdonar pecados aquí en la tierra a los hombres. Todo eso en ese pedacito, sí, todo eso en ese pedacito. Vámonos a saborearlo pues. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico. ¿Escucharon? Allí ¿qué? Le llevaron a un paralítico. Dos cosas. ¿Fue el paralítico? No. Lo llevaron. Vamos a ubicarnos. Uno de ustedes llevaba al paralítico. Uno de ustedes lo llevaba y el paralítico lo cargaban, dicen que en camilla, ¿verdad? Uno, eran cuatro. Uno de esos era usted, el otro era yo. Llevaban al paralítico. Tendido en una camilla. En una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres. A ver, otra vez. Al ver Jesús la fe de esos hombres. ¿Qué vio Jesús? Bonita. Yo quiero verla. A ver, ¿dónde está la fe? ¿Cómo Jesús vio la fe? Porque la Biblia dice, otra vez. Al ver Jesús la fe de esos hombres. Ah, bárbaro. ¿Cómo se ve la fe? Primero, escuchen lo que dice Hebreo 11.1. Le dando la relación para que usted lo tenga presente. Recuerde, al ver Jesús la fe de esa gente. Escuchen Hebreo 11.1. Hebreo 11.1. Lo que vio Jesús. La fe es aferrarse a lo que se espera. ¿Qué vio Jesús? Que esos estaban aferrados a algo que estaban esperando. ¿Y qué más? es la certeza de cosas que no se pueden ver. ¿Y es la seguridad la certeza de las cosas que no? Ah, entonces es razón que yo no veo la fe. Que no se ve. Pero por la fe yo voy a Jesucristo. Por la fe puedo ser instrumento de Dios para llevar a muchas almas a Él. pero Jesús se ve en ellos. ¡Claro! Porque ellos movidos creídos porque Jesús iba a sanar al paralítico lo llevaron. Si no le hubiesen dicho al mismo paralítico padre, si usted mismo vaya. ¡Claro! Pero esos hombres, por eso le dije a usted, ustedes ubíquense llevando a esos paralíticos. Esos hombres vieron, perdón, Jesús vio en esos hombres la fe. Me lo traen porque creen que yo soy capaz de curarlo. Porque creemos, amados hermanos, ahí está, porque creemos y al creer voy a tener la salvación de mi alma. Y si le predico a otro para que también crean en Jesús, también no va a tener la salvación del alma. ¡Claro! ¡Claro! Entonces, eso es lo que el Señor ve, recuerden, en nosotros lo que ve es eso. ¿Cree en Jesucristo? Sí, y por amor a su palabra es que yo voy a ir a ese sacerdote para que me limpie de mis culpas. Entonces, el Señor va a ver en mí esa fe. Ah, viene para que yo te limpie. Perfecto, quedarás curado. Porque a quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados. Pero a los que no, a los que no tienen fe, a los que no se aferran a lo que están esperando la salvación de las almas, eso no. ¿Por qué? Porque son orgullosos. ¿Qué le vamos a hacer? No lo podemos obligar y no quieren venir, pues ¿qué vamos a hacer? No vengan. ¡Bárbaro! Entonces Jesús demuestra de que por medio de la fe es que yo voy a ir a creer en él, en su palabra y a obedecerle yendo al sacerdote. Entonces Jesús ve en esos hombres la fe. Siga. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres dijo al paralítico presten atención ¿qué le dijo al paralítico? Aquí humanamente, humanamente, ¿para qué llevamos al paralítico? ¿O para qué le llevan al paralítico? Para que lo curaran el cuerpo. Para que camine. Para que caminaran. Eso demuestra que en la humanidad nosotros hacemos lo posible e imposible primeramente para curar el cuerpo. Sí. Y gastamos lo que en medio tenemos y no tenemos para curar el cuerpo. Y no pagamos ni así ni así porque es gratis para curar el alma. Nosotros somos como ¿verdad? Boito, ¿no? Diría el padre Itico. Boito, ¿no? Boito, diría el padre Itico. Boito uno, ¿no? Boito yo. Sí. Es verdad. Pero ellos se lo llevaban para que lo curaran, para que caminaran, siguieran en la vida. Y escucha la enseñanza. Dale. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Escucharon? Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Cómo así? Si se lo llevaban para que caminaran, para que lo curaran, para que lo levantaran de la camilla. Sí, ciertamente. Pero aquí es donde viene la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para ustedes y nosotros y mí, los creyentes, que primero por encima del cuerpo que se lo ha de comer, los gusanos, este cuerpecito tan elegante, está el alma. Por encima de eso está el alma. Primero, hay que sanar el alma. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando se cura el alma, después viene lo demás. Nosotros estamos al revés. Primero tiene que ser el cuerpo. Después, si me sano, el alma. Y cuando me sano, algunos muérganos, ya que es sano. Yo en la iglesia ya no voy más. Y va porque me obligaban. Así somos a veces. Desagradecidos con Dios cuando nos curan. Y hemos visto muchos testimonios. Personas que estaban más allá que aquí y que por la misericordia de Dios le da una segunda oportunidad y algunos no la han sabido aprovechar. Otros sí. Otros sí. Pero primero la enseñanza, amados hermanos, es que debemos buscar la sanación de mi alma a través de la confesión. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Siga. Algunos maestros de la ley pensaron ¿qué pensaron? ¿Qué manera de burlarse de Dios? A bárbaros. Los conocedores de la Biblia, los instruidos, ¿qué manera de burlarse de Dios? Claro, estaba porque quien era el que tenía el poder para perdonar pero era solamente Dios. Pero si Dios se lo delega a su hijo, ¿qué vamos a hacer? Lo va a decir ahorita. Tengo que creerlo. Ellos no, porque no aceptaban a Jesucristo como Dios. Ellos no lo aceptaban. Entonces, ¿qué manera de burlarse de Dios? Y hay muchos que dicen lo mismo. ¡Ja! Aquellos que un sacerdote que tiene poder para perdonar el pecado. El sacerdote no. Pero por el poder de la fuerza del Espíritu Santo que Jesucristo le dio en el día en que se fue, le dijo, reciban el Espíritu Santo, reciban. A quien ustedes le perdonen los pecados les quedan perdonados, pero a los que no lo perdonen les quedan sin perdonar. No es el sacerdote. Es por la fuerza del Espíritu Santo que Jesucristo le ha dado y que reside en él, por supuesto. Lo hace. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo. Lo conoce todo. Claro que sí. Eso para que nunca nosotros dudemos de su palabra. Les dijo. ¿Por qué piensan mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí no le dejaron las Escrituras. ¿Ustedes por qué son tan duros? ¿Ustedes por qué no quieren obedecer? ¿Ustedes por qué piensan tan mal? ¿Por qué están sacando excusas de esto, excusas de aquello? ¿Por qué no obedecen mi mandato? Vayan al sacerdote. ¿Por qué piensan mal? Dale. ¿Qué es más fácil decir quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Y mire, algo que no sabían. Sepan. ¿Eh? No sabían. Otra vez. Sepan. No lo sabían. Entonces se lo está diciendo para que aprendan. Y nos lo dice nosotros para que lo aprendamos. ¿Qué no sabían ellos? ¿Qué no sabíamos nosotros que lo hemos venido aprendiendo en las Sagradas Escrituras? Escúchenlo. Sepan, pues, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la Tierra. ¿En dónde? ¿En dónde? En la Tierra. En la Tierra. ¿Para qué? Para perdonar pecados. Ellos no lo sabían. Algunos hoy en día no lo saben. Nosotros lo sabemos. Sepan. Sepan, pues, que el Hijo de quién? Que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la Tierra para perdonar pecados. Entonces entra la confusión de aquellos que rechazan la confusión y la Palabra de Dios dice, sí, el Hijo del Hombre es por Jesucristo, pero no a los hombres. ¿Por qué los sacerdotes? Ya va, ya va. Ya vamos a llegar ahí para que se den cuenta que sí, a los hombres. Por acá vamos. Siga. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. ¿Qué hizo el paralítico? Levántate. Siga, siga. Y el paralítico se levantó. Hace un poquito él se iba a quedar ahí acostado. Sí, el Señor le dio la orden y dije, párese, repití conmigo. Así es, así voy. ¿No lo pensó a veces? ¿Qué hizo el paralítico? Se levantó y se fue a su casa. Siga, ahora, la gente, la gente, la gente, ¿qué hizo la gente? Al ver esto, al ver esto, quedó muy impresionada ajá, y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. ¿Qué hizo la gente? Quedó muy... ¿Qué hizo la gente? Alabó a Dios. Menos mal que no era el tiempo de ahora, porque la gente de hoy es muchísimosas. ¿Qué hizo la gente? Alabó a Dios. Alabó a Dios. Dio gracias a Dios. ¿Por qué? Por haber dado tal poder a los hombres. Pero eso es claramente de los creyentes. Y le vamos a mostrar cómo le da ese gran poder a los hombres. Juan, capítulo 20, versículo 21, al 23. Y la gente alabó a Dios, glorificó a Dios por haber dado tal poder, ¿cuál poder? El de perdonar los pecados. ¿A quién? A los... a los hombres. ¿Qué a los hombres? Sí, a los hombres. Y lo van a escuchar de San Juan, capítulo 20, versículo 21, al 23. Estas citas, bueno, todas, ¿no? Pero resáltenlas en grande. ¡Sin! ¡Sin! Para que se den cuenta de que está en la Biblia. Que es palabra de Dios y que yo debo obedecerla. Mire cómo se lleva, se transfiere. Ponga, se transfiere, va a decirlo de esta manera. Ponga. Jesús les volvió a decir. Recuerda que está resucitado, ¿no? Se le aparece a ellos, a los suyos, a los once. Reunidos, ustedes lo leen más atrasito, ¿verdad? ¿Qué? La paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí. Así, así lo envió el Padre. El Padre, tanto amó Dios al mundo, que entró a su... así lo envió. Así, ¿cómo es? Como el Padre me envió a mí. Así, mire. El Padre le dio esa potestad de perdonar el pecado. Así como el Padre me envió, así los envío yo también. Así, está hablando con los once. Porque ya ahí no estaba... Judas. ¿Quién no estaba? Judas. Judas no estaba, ¿verdad? Estaba diciéndolo. Ah, pero tampoco estaba... Tomás, ¿verdad? Tomás en ese no estaba. Tomás apareció después. Ocho días después. Así como el Padre me envió de esa misma manera, ¿qué pasa? Así los envío yo también. Porque yo quisiera estarme con ustedes, pero tengo que irme a la diestra de mi Padre. ¿Verdad? Pero la misión que se debe llevar en la tierra no debe desaparecer. Necesito que crezca, que siga ese trabajo de la salvación de las almas. Así como el Padre me envió... Así los envío yo también. ¿Ves que los envío? ¿Y luego qué los envía? A ver. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo... ¿Qué les dijo? Reciban el Espíritu Santo. ¡Ah, árbaro! Reciban el Espíritu Santo. Esto no lo saben algunas personas. Que en esos enviados, ¿verdad? Porque los enviados de Cristo pues son los apóstoles, ¿no? Los enviados. los que Él llamó, ¿verdad? No saben que está el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo y atención. A quienes descarguen de sus pecados... A quienes les perdonen. Los pecados, ¿qué pasa? Serán liberados. Por eso la gente alabó a Dios, glorificó a Dios porque le había dado tal poder a los hombres pero no lo sabían pues a nosotros tampoco los sabían y nos dice sépanlo. A quienes le descarguen los pecados serán liberados y a los que no. Y a quienes se los retengan les serán retenidos. Y a ver, según lo que hemos estudiado ¿quiénes son los que no se van a confesar para que le perdonen los pecados ¿quiénes son? Los que no creen. ¿Recuerda Hechos 19 y 18? Los que creyeron fueron y confesaron sus culpas. Es decir, los que creen en la palabra de Dios, los que obedecen el mandato de Dios vayan a la sacerdote quedaron perdonados. Pero los que no a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Pero será que no hay poder para perdonarlos? Sí. Entonces, ¿por qué se le va a retener? Porque no creemos y no vamos al sacerdote. ¿Cuándo se lo me va a confesar? Dijo una amiga mía por allá, ay, ¿cuándo viene el padre Luis? Yo quiero que el padre confesame con el padre Luis. Ay, yo no sé cuándo vendrá. Digo, pero cuando llegue dile que venga a mi casa para que me confiese. Tan pobre y tan orgullosa. Quería confesarse, pero que el padre fuera allá a su casa y era que estaba enferma, no estaba enferma. Está bien, ya entendí, pero hay una enferma, así sí, pero no, ella vivita y coliendo. Para que el padre Luis, yo quiero, sí, un deseo, confesame, pero que sea el padre Luis, pero cuando venga, y en ese tiempo estaba por allá, pero estaban juntos, cuando venga, venga a mi casa. O sea, que si se muere, se casi confesó. Quería confesarse, anhelaba confesarse, pero tenía que ser con el padre Luis, pero que el padre Luis fuera a su casa. Otros son más atrevidos todavía. A mí me preguntaron en un mensaje, hermanito, ¿será que el padre Luis me puede confesar por WhatsApp? Ese es más bárbaro. Quería confesarse por WhatsApp, por WhatsApp. la gente, al no conocer, ¿verdad? Al no conocer. Pero cuando se demuestra con Biblia en manos, se dan esta, es maravillosa, ahora, pasen la cámara, es maravilloso que ustedes se estén dando esa oportunidad de estudiar la Sagrada Escritura y ver con claridad lo que en ella dice. Mire, a ustedes difícilmente se les pueden engañar, difícilmente. De aquellas personas que tienen esa arte, esa astucia de ir engañando, mire, usted cuide, tío, se va a ir a confesar con un hombre pecador igual que usted. Ahí le meten una vez las dudas, uy, si es pecador, sí, igual que yo, e incluso hasta más que yo o menos que yo, pero es pecador. No, no, yo no voy, yo no voy, yo quería ir, pero no, ya si usted me dice, sí, hay eso. Pero cuando me dicen a mí eso, no, sepan pues, usted no lo sabía, sepan pues, que el Hijo del Hombre tiene poder en la Tierra para perdonar los pecados. Y le delegó esa función a lo suyo, así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Reciban el Espíritu Santo, quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no se lo perdonen, les quedan sin perdonar. Y nos vamos con esta, San Mateo 12, 32, para tener mucho, pero mucho cuidado. Hay un pecado que no es perdonado ni aquí en la Tierra ni en la otra vida. Hay que tener mucho pecado. Recuerden que está en juego la salvación de mi alma. Pedro, 1 Pedro 1, 9, la salvación de mi alma. San Mateo 12, 32. Pero para que, recordando la cita de 1 Pedro 1, 9, que la finalidad de la fe es la salvación de mi alma. Si yo tengo fe, crea en Jesucristo, voy a alcanzar la salvación de mi alma. Si yo digo crea en Jesucristo, pero por decirlo, difícilmente voy a alcanzar la salvación de mi alma, según la Escritura. Según la Escritura. Porque lo estamos mostrando según la Escritura. Mire, hay un pecado que no se perdona aquí ni en la otra vida. Aquí tumba la teoría protestante de que dice que se murió el cuerpo, hasta ahí llegó y más nada, no vamos a rendir cuenta. Que no vamos a rendir cuenta, van a ver que hay otra vida y que si no lo pagamos aquí, y lo iremos a pagar allí. Y si lo podemos limpiar aquí, hagamos el esfuerzo. Hagamos el esfuerzo. Mire, por muy oscuro que sea nuestro pecado, el Señor está con los brazos abiertos esperando por nosotros. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Por eso le dijo lo suyo, a quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Es decir, al que vaya, se confiese, como lo hemos mostrado, a ese se le va a perdonar. Pero al que no se va a confesar, cuando se le va a perdonar, no se le va a perdonar. Y no van porque no creen, no van porque le han metido cizaña, no van porque están blasfemando contra el Espíritu Santo, al no creer que en ese sacerdote está el Espíritu Santo. Se ponen acá, Mateo, San Mateo, capítulo 12, versículo 32. Al que calumnie al Hijo del Hombre, se le perdonará. Se perdonará al pecado. Siga. Pero al que calumnie al Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo. Mire, ni aquí, ni en este mundo, no, dice, no se le perdonará ni en este mundo, ni en el otro. Ni en el qué? Ni en el otro. ¿Será que debajo de la tierra cuando nos entierren debajo de la tierra habrá otro? No. Arriba. Arriba. El día del juicio nos va el Señor a pedir de cuenta. ¿O hiciste mis mandatos? Sí. Ah, bendito Dios. Vengan, tomen posesión del reino preparado para ustedes de la creación del mundo. Si no, vayan a limpiarse en el rabo allá donde tienen que ir a limpiar. No se perdonará. ¿Y cuál es la calumnia contra el Espíritu Santo? Pues cuando yo digo que en ese hombre pecador no está el poder de Dios para solvernos nuestro pecado. Por tanto, no voy. No es porque no haya poder, sino porque no voy. No tengo la humildad. No soy capaz de humillarme ante Dios. Pero sí soy capaz de humillarme ante los hombres. Muchos hombres dan una ley y a esa ley se obedece. Dios da su palabra y nos cuesta obedecerla. Cuando yo entonces de un corazón sincero, de un corazón humilde, reconociendo la palabra de Dios, doblego porque no es fácil, Señor, solo porque lo dice tu palabra y voy a bendito Dios. y muchos hemos experimentado eso tan hermoso que cuando uno va cargado, porque uno llega cargado, póngale el pecado que sea, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, póngale el pecado que sea. Pero cuando uno lo saca, uno anda así, ¿no? Que ya no puede. El diablo le agarra las paticas para que no llegue hasta el sacerdote, ¿no? Pero cuando uno llega y saca toda esa basura que tiene dentro, sale uno como una palomita de balanza, se siente uno como en el aire. Mucho lo ha experimentado, lo hemos vivido. Y sale uno nuevecito como cuando uno va a la librería y la profesora Lisbeth compra un cuaderno nuevo a empezar a escribir una nueva bebida. Así es. Pero es así, no solamente me llevo el cuaderno a la profesora denme el borrador y el más grande porque de ahí en adelante tengo que empezar ¿a qué? A borrar. ¿Y cómo borramos? Con la confesión. Pero sepan porque de repente alguien por allá dijo yo no sabía eso. A mí no me habían dicho eso que si no confesaba mis pecados no se me iba a perdonar ni aquí ni en la otra vida por no aceptar que en ese sacerdote está el Espíritu Santo. ¿No fue eso lo que les dijo? Así como el Padre me envió, así los envío yo. Ustedes reciban el Espíritu Santo a quien le perdone. Bueno, ¿y qué? ¿Por qué no obedezco? ¿No? Porque, tú sabes, difícil de creer de que... Es difícil, es decir, ¿verdad? Es difícil. Es difícil. Pero nos queda mostrarle de que San Pablo como embajador, como enviado de Cristo, a ellos les da ese ministerio de la reconciliación para que ustedes lo sepan. Me queda mostrarle en el Antiguo Testamento cómo lo hacían ellos a quien acudía para que le perdonaran los pecados. Me queda mostrarle cuáles son los pecados que según la Biblia dice que es pecado para que nosotros podamos hacer una buena. y me queda mucho, mucho y mucho y mucho que no se lo puedo dar todo aquí porque entonces ¿qué le voy a dar en la próxima? ¿Verdad? No lo puedo dar todo aquí. Por hoy dejamos la clase hasta aquí. Continuaremos en la próxima porque viene el Rosario Santo Rosario. ¿Verdad que sí? Bendito Dios pues nos ha dado la oportunidad de compartir y animarle. Animarle. No, no, no se desanime. Por nada del mundo no se desanime. Ustedes que se han dado esa oportunidad de escuchar la palabra de enamorarse de ella y de ponerla en práctica. A caminar se aprende caminando. A nadar se aprende nadando. A leer la Biblia se aprende a leyendo. Se aprende a leyendo. Nos vamos. Si hay alguna pregunta lo hace si no, nos vamos. ¿Sí? ¿No hay? Nos vamos. Nos vamos despidiéndonos y agradeciendo a los que también están a través de Semillitas del Torito presto, escuchando la palabra de Dios que ellos también son instrumentos, ustedes también son instrumentos de Dios para dar a conocer su palabra. Ponerla en práctica y darla a conocer. Amado Dios, invisible pero todopoderoso, supremo, eterno, soberano, único Dios en quien creemos y confiamos y pedimos que aumente en nosotros la fe para alcanzar la salvación. Gracias, Padre eterno, por la oportunidad de escuchar tu palabra. Ayúdanos. Solo no podemos. Queremos dar esos frutos esperados por ti. Ayúdanos a permanecer unidos a la vid verdadera que eres tú para dar fruto en abundancia. Tú nos conoces, somos débiles, aumenta nosotros la fe. Que podamos poner en práctica tu palabra, que podamos llevar a muchos enfermos, a muchos que se encuentran en camillas espirituales ante ti para que puedan ser liberados de los pecados. Pero primero, dame la oportunidad a mí, Señor, para liberarme de mis pecados, acudiendo al sacerdote al cual tú nos envías. Señor, en tus manos encomiendo a estos mis hermanos que han dejado sus quehaceres por venir como María al pie tuyo a escuchar tu palabra. Ella y ellos han elegido la mejor parte la cual no se les será quitada. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el poder, el honor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.